Vamos a tocar puntos muy importantes. La primera parte es más que importante cuando vamos a hablar de las hepatitis. Son eternas preguntas de examen siempre. Y siempre tratando de recapitular las partes más importantes. Porque como saben, por el escaso tiempo es imposible que pretendamos hacer una clase magistral de cada tema. Empezamos con hepatitis A. ¿Qué cosas tienen que acordarse de la hepatitis A? Una de las cosas es que el Perú es una zona altamente endémica. En el Perú hay estudios muy bien llevados que nos manifiestan que en la edad adulta prácticamente el 100% de los peruanos tienen anticuerpos contra el virus de la hepatitis A. Es más o menos como la TV en el Perú. O sea, infectados la gran mayoría. Si no son casi todos. Ahora, si ustedes observan el mapa terráqueo, pueden observar que no es solamente una situación de Perú. Claramente se nota que en todo el continente sudamericano la zona es de alta prevalencia, similar a lo que sucede en el África y en zonas del Asia. Hay una zona de Europa donde hay una prevalencia intermedia y básicamente por lo que es vacuna en Australia y Norteamérica prácticamente es baja. Es básicamente por la presencia de la vacuna. Cosa que como saben, hoy en día también ya se usa la vacuna contra la hepatitis A en nuestro medio. Eso seguramente con los años hará un cambio en los datos de prevalencia. Ahora, la forma de transmisión es importante que se acuerden. Y para esto primero vamos a rememorar, ustedes acuérdense cuántas hepatitis tenemos de las clásicas, sin contar de los herpes virus. Las clásicas tenemos la hepatitis A, la hepatitis B, la hepatitis C. Hay un virus delta, que es una hepatitis también. Y luego viene la hepatitis E. Entonces hay que acordarse, de una vez les voy adelantando, de que los dos extremos, si ustedes lo ponen en orden, A, B, C, D, E, los dos extremos se parecen bastante. Son hepatitis que se transmiten por vía fecal oral, ambos. La hepatitis E también. Ninguno de esos dos tiende a la cronicidad. O sea, ni la hepatitis A, ni la hepatitis E, en ningún caso, bajo ninguna circunstancia, se puede hablar de hepatitis A crónica. Ese término no existe. ¿Ya? En el caso de la hepatitis E, tampoco. Sin embargo, la hepatitis B, la hepatitis C, sí pueden hacer cuadros crónicos. ¿Cuál es la principal diferencia en la población a la que afecta? Eso es lo que tiene que acordarse. Entonces, la hepatitis A, fundamentalmente, afecta a población pediátrica y población joven. ¿Ya? O sea, hablando del cuadro agudo. Mientras que la hepatitis E, que es el otro que tiene características parecidas, afecta a población adulta. Y dentro de esa población adulta, fundamentalmente, gestantes. Hay que tener cuidado. Entonces, la hepatitis E, viene a ser una hepatitis que afecta, fundamentalmente, a población de gestantes. Muy bien. ¿Qué cosas entonces tenemos que acordarnos de la hepatitis A? Siempre intentando repasar lo que ya se ha comentado, intentando recordar lo que ya hemos dicho con la idea de que quede grabado. Cuanto más veces se repita, es mejor. Para empezar, la hepatitis A es un virus RNA. Acuérdense que todos los virus de la hepatitis son de tipo RNA, con excepción de la hepatitis B. La hepatitis B sí es un virus de tipo DNA. Es un picornavirus. ¿Cómo nos acordábamos que el picornavirus es un virus RNA por su nombre, no es cierto? En la escritura, ustedes ven RNA virus. Este es uno de los ejemplos que habitualmente preguntan. Es una manera de acordarse. Virus RNA. Fíjense lo que habíamos comentado, países con bajos estándares de higiene. Como la transmisión es de tipo fecal oral, necesariamente está relacionado justamente a hacinamiento, ya, este, a bajos estándares en lo que es servicios básicos, ya. Y tener en cuenta de que no es a veces suficiente el hacer limpiezas, ya, de objetos inanimados, porque como pueden ver aquí, soporta altas temperaturas, incluso sustancias como ácidos o alcalis. Ustedes saben, por ejemplo, si hablamos de alcalis, de productos de limpieza, del hipoclorito de sodio o la lejía, que es lo mismo, este, a ese tipo de sustancias, en algún momento el virus de la hepatitis A puede ser resistente incluso, ya. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de prevenir la vacunación? Y el otro es con un buen hábito de higiene, sobre todo lavado de manos. Manipulación de alimentos. La transmisión es fecal oral, y aquí también un punto a reparar fuera de lo que es hepatitis A. Todo lo que es fecal oral se considera también una posibilidad de transmisión como ITS. Todo lo que es fecal oral, ya. Por ejemplo, si decimos, este, ¿habrá parasitosis que son consideradas de transmisión sexual también? Por supuesto que sí. Todos los que son fecal oral, la fide tifoidea, también puede ser transmitida por biosexual. ¿Ya? ¿Por qué les comento esto? Porque cuando hablen de ITS, hay un amplio margen de patologías que no son las clásicas, o sea, no son sífilis, no son gonorrea, no son linfogranuloa venerio, sino un poquito se sale del contexto. ¿Quién diría esta filococo aureus? También se puede transmitir, por ejemplo, por vía fecal oral y por vía sexual. ¿Ya? A tener en cuenta. La clínica, la clínica es parecida, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, es prácticamente la misma clínica. En todos los casos va a existir hiporexia, va a haber astenia, ¿ya? Va a haber, este, fiebre muchas veces, palidez, náuseas, vómitos, cefalea, y en algún momento se presenta incluso la histericia, ¿ya? Y esta histericia se acompaña de coluria, o sea, el tinte de las orinas se tornan oscuras, ¿ya? Por la presencia de bilirrubina de qué tipo, directa o indirecta. Directa, es la única que pasa por, este, a por, por urinaria. Y, este, la hipocolia, que es la poca coloración de las heces, ¿ya? La poca coloración de las heces. Entonces, ese cuadro clínico es muy similar en todas las hepatitis, eso hay que tenerlo presente, ¿ya? Bien claro, no tiende a la cronicidad, no existe hepatitis A crónica, jamás, de los jamases, bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, una cosa no quiere decir la otra. A veces ese hecho de que no existe hepatitis A crónica, pareciera que es un cuadro 100% benigno, no necesariamente. Existen algunas circunstancias en las cuales las personas pueden desarrollar una hepatitis A fulminante, ¿ya? Una falla hepática fulminante con fallecimiento del paciente. No es nada raro ver eso en hospitales grandes, ¿ya? Este, sin embargo, existe vacunación y la vacunación debería de protegernos, ¿ya? Debería de protegernos. Entonces, miren, dos cosas importantes. No existe hepatitis A crónica y por otro lado, que puede existir en algunos casos, no en la mayoría, en algunos casos decimos hepatitis de tipo fulminante dentro de la hepatitis A. La gran mayoría de los casos no es así, la gran mayoría son cuadros benignos que pasan de forma oligosintomática, a veces incluso asintomática, ¿ya? Y no traducen mayor situación de peligro. Bien, este, esta hepatitis aguda no siempre es sintomática, como les decía, no siempre es histérica. Muchas veces, sobre todo a edad corta, ¿ya? Hablamos de edad preescolar, fundamentalmente. Los niños lo que van a manifestar es hiporexia, algo de astenia, o sea, se sienten algo de cansancio, ¿no? No tienen mucho apetito. Están así unos días y posteriormente se recuperan. Nada más. Y ya tuvieron su hepatitis A. ¿Dónde va a haber cuadros un poco más floridos y de repente hasta en algún momento hepatitis fulminante cuando se presenta en personas de más edad? ¿Ya? Generalmente adolescentes o personas que están llegando a la adultez, si contraen la hepatitis A, lo más probable es que hagan un cuadro algo aparatoso, ¿ya? Y dentro de ellos también el cuadro de hepatitis fulminante. Miren, puede producir un síndrome gripal sin hepatitis manifiesta, o sea, podría uno hasta confundir con un cuadro de gripe cuando se trata de niños. Y la población en riesgo es básicamente lo que habíamos comentado, niños o adolescentes, obviamente en países en vías de desarrollo donde las condiciones de sanidad son algo deficientes, ¿ya? Y como les decía, en la hepatitis, si es de hepatitis se presenta en la edad adulta, obviamente el cuadro sí puede ser aparatoso. ¿Ya? Felizmente en nuestro medio la gran mayoría de niños ya lo ha tenido y obviamente ya tiene anticuerpos protectores. Un periodo de incubación relativamente moderado, diríamos, porque la mayoría de los periodos de incubación, como lo habíamos comentado antes, bordean una semana para la mayoría de las patologías infecciosas. Acá se habla de tres semanas, ¿ya? Esto es importante. ¿Qué marcadores vamos a usar nosotros cuando hablemos de hepatitis A? Básicamente son dos los marcadores, ¿ya? Los anticuerpos de tipo IgG y los anticuerpos de tipo IgM. Cuando hablemos de hepatitis B, ahí sí vamos a tener más marcadores, el anticore, el épsilon, el anti-E, el antígeno de superficie, etcétera, etcétera. Pero para lo que es hepatitis A, acuérdense, hay básicamente dos marcadores, el anticuerpo de tipo IgM y el anticuerpo de tipo IgG. Y esto más o menos se basa en lo que habitualmente nosotros conocemos de manifestaciones de anticuerpos en inmunoglobulinas. Vale decir, toda enfermedad en su fase aguda, lo más probable es que despierde anticuerpos de tipo IgM, ¿no? En la fase aguda. Cuando ya ha pasado el cuadro y nosotros incluso podemos tomar serología en pacientes que ya tienen, que incluso se han recuperado del cuadro a las semanas, a los meses, entonces ahí probablemente el IgM ya sea negativo, porque ya pasó en la fase aguda. Y donde vamos más bien nosotros a encontrar IgG. Entonces, si soy claro, si toditos nosotros nos hiciéramos serología IgG, seguramente que habrían muchos que tenemos IgG positivo. Y probablemente digamos, yo nunca he tenido hepatitis A. La respuesta es, nunca nos hemos dado cuenta, pero es probable que sí lo hayamos tenido. Ahora, eso cambia en las generaciones últimas, porque ya la vacuna se está usando más. Y en algunos años seguramente la cosa va a ser diferente. Entonces, cuando tienen ustedes un paciente histérico, o sea, está amarillo, está con astenia, con vómitos y con todo lo demás, ¿qué tipo de anticuerpo le van a pedir? ¿Le pedirán el IgM o el IgG? IgM, porque el IgG no les va a servir. Es decir, si el IgG sale positivo, significa que ya tuvo hace tiempo. Por lo tanto, este cuadro de histericia debe ser por otra cosa. En el caso que la IgM salga positiva, significa que en este momento tiene la hepatitis de tipo A. Eso hay que tener muy en cuenta. Otra cosa importante. Miren, la clínica propiamente, justamente aquí este triangulito, no sé si de alguna manera nos está mostrando, no está desde acá la clínica, o sea, la clínica empieza más o menos por acá. Desde el momento que se infectan, pasa las tres semanas, empieza a excretar virus por las heces, ya por las heces se eliminan los virus y esos virus que se eliminan en las heces pueden contagiar a otra persona. ¿Qué es lo que van a rescatar de este cuadro? Ustedes tienen que darse cuenta que al momento que inician los síntomas, la persona ya excretó más antes los virus de la hepatitis A. Quiere decir que en el momento que el paciente esté histérico, ya no se estén preocupando que pueda contagiar a otra persona. Porque ya más antes, cuando no estaba ni histérico ni nada, ya había eliminado un montón de virus por las heces. En ese momento sí era contagioso. O sea, la fase de mayor contagiosidad en la hepatitis A no es en el momento de la clínica florida. Es antes de que inicien los síntomas, cuando el paciente todavía se encuentra bien. En ese momento se produce la excreción de virus por las heces en la materia fecal. Son las cosas que hay que ir recordando para lo que es la hepatitis A. Aquí está un poquito más claro. Miren, si retornamos al gráfico anterior. Aquí están los anticuerpos, ¿no es cierto? Tanto el IGM como el IGG, esto que está acá, ¿no es cierto? Fíjense, desde el punto de partida, ya, desde el punto de partida, antes ya los virus están siendo excretados. Aquí están los anticuerpos, miren. Lo mismo. ¿Dónde estaba la excreción de los virus? Un poco antes, ¿no es cierto? Antes de que se formen siquiera los anticuerpos. Miren, ¿dónde inicia la histericia? La histericia aparece cuando ya no es infectante la persona. Acuérdense de eso bien, ¿ya? Es una particularidad muy común en el caso de la hepatitis A. ¿Y por qué es importante recordar eso? Porque les van a preguntar. Les van a decir, yo tengo otro niño en casa, ¿es posible que le contagie? Si ya está histérico, le dicen, no, si es que le va a contagiar, ya le contagió. Porque ya eliminó cuando todavía no tenía síntomas. En este momento que ya está histérico, ya no hay excreción de virus. Eso es una pregunta de examen en algún momento, ¿ya? Acuérdense de ese dato. Se eliminan los virus por las heces antes del inicio de síntomas. Cuando ya está con los síntomas floridos, no hay posibilidad de contagiar porque ya no elimina virus por las heces. Entonces, ¿existe vacuna? Por supuesto que existe vacuna, ¿ya? La vacuna es un virus inactivado. ¿Ustedes se acuerdan cuál es la diferencia entre virus inactivo y virus vivo atenuado? ¿Ya? Lo fundamental es lo siguiente. Cuando ustedes colocan un antígeno, ¿qué cosa genera en el hospedero? Anticuerpos, ¿no es cierto? Y la idea de la vacunación es que generemos anticuerpos. Entonces, si nosotros colocamos un virus inactivado, va a ser diferente a que coloquemos un virus vivo. Existen vacunas con virus vivo. Claro, virus vivo atenuado para que no produzca la enfermedad, pero sí puede despertar la inmunidad. Entonces, ¿qué es lo que hace el virus vivo atenuado? ¿Ya? Cuando ingresa, como está vivo, se replica. Tiene que replicarse. Se reproduce. Se multiplica en el interior de la persona. Por lo tanto, colocas pocos virus en una dosis y en algún tiempo hay gran cantidad de virus porque se han multiplicado. ¿Ya? Y esa gran cantidad de virus, obviamente, genera una respuesta inmunitaria también mayor. ¿Se entiende? ¿Qué pasaría si colocamos un virus inactivado? ¿Se replicará? No, ¿no es cierto? Porque está inactivo. Entonces, por lógica, ¿cuántas dosis tendrán que colocar? Normalmente se repite la dosis. Se tiene que colocar una, dos o tres dosis. En los virus vivos atenuados, como se replican solos, por estar vivos, se aplica una sola dosis. Por eso es que, por ejemplo, para el caso de la fiebre amarilla, ¿cuántas dosis se da? Se da una. ¿Por qué? Porque es un virus vivo atenuado. Tú aplicas la vacuna, ingresa el virus, se replica en el interior, genera anticuerpos y no hay necesidad de estar aumentando más dosis. La BSG es una bacteria viva atenuada también. ¿Cuántas veces se vacuna con la BSG? Una sola vez. ¿Por qué? Porque está viva. Entonces, si ingresa la vacuna, se replica en el interior del organismo, ¿ya? Y al replicarse, obviamente, genera inmunidad. En el caso de los inactivados, como no se van a replicar, son virus muertos, en otras palabras, se necesita colocar varias dosis. Porque la dosis única que administras no es lo suficiente. ¿Por qué? Porque no se replica. ¿Ya? Yo creo que eso está claro. Por eso es que en el caso de la hepatitis A, se necesita tres dosis, ¿ya? Son tres dosis de vacuna a nivel intramuscular, se colocan más o menos en el periodo de un año. Algunos hay tratamientos acortados que utilizan solo seis meses. Más o menos el mismo esquema que el de la hepatitis B. Lo que sí hay que acordarse es que de preferencia hay que colocar en niños menores. Obvio, porque el adulto lo más probable es que ya se haya infectado y no lo va a necesitar. Y por otra parte, recordar que, miren, en el caso de la dosis de adulto, existe 160 unidades antigénicas, más o menos en promedio. La mitad corresponde al uso pediátrico. Esto podrían preguntarles. La dosis es la mitad, no es por kilo de peso, es la mitad en el niño respecto al del adulto, ¿ya? Porque tiene más o menos la mitad de unidades antigénicas. Entonces, miren cómo nos van preguntando algunas cosas en los exámenes. Esta es una pregunta de examen. Dice, sobre la hepatitis A, indique la alternativa correcta. A ver, paso por paso, tranquilos, no nos esperamos ni tampoco es cuestión de marcar por marcar. Dice, junto a la hepatitis E, afectan fundamentalmente población pediátrica. ¿Qué opinan de esa alternativa? Junto con la hepatitis E, ¿se parecen? Sí se parecen, porque ambos son de transmisión fecaloral. Ambos, este, no tienden a la cronicidad. Pero no, los dos afectan a la población pediátrica. La hepatitis A afecta a población pediátrica fundamentalmente y la hepatitis E es para adultos. Y dentro del grupo de adultos, habíamos dicho, fundamentalmente gestantes. Por lo tanto, esa alternativa no es correcta. La siguiente dice, tienen diferente mecanismo de transmisión que la hepatitis E. O sea, la hepatitis A se transmite diferente a la hepatitis E, falso también, porque se transmiten igual. En eso más bien sí se parecen, fecaloral. La siguiente dice, la hepatitis A puede producir falla hepática aguda y muerte. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? ¿Puede producir o no? Claro que sí, sí puede producir. Hemos dicho, no tiende a la cronicidad, perfecto. Pero sí puede producir falla hepática aguda. No es lo más común, pero sí puede producir. ¿Ya? Y esa falla hepática aguda puede ocasionar la muerte. ¿Cómo ustedes van a prevenir, o más que prevenir, van a adelantarse a los hechos cuando tengan un caso de hepatitis A? Y puedan ustedes sobreentender que puede irse a la falla hepática y con posibilidad de muerte también. ¿Qué cosas es lo que van a monitorear? El tiempo de protrombina. Es el mejor indicador. ¿Ya? El tiempo de protrombina. Si el tiempo de protrombina se está incrementando, eso es un mal signo. Ese paciente probablemente va a evolucionar a la falla hepática aguda de tipo fulminante y se puede morir. ¿Ya? Entonces, la alternativa correcta hasta ahorita es la alternativa C, ¿no es cierto? Ya, sin embargo, vayamos a ver lo que viene. Dice, es prevenible por vacunación a dosis única y de por vida. ¿Qué opinan? Sí es prevenible por vacunación, pero no a dosis única. ¿Ya? Tiene que repetirse tres dosis por lo menos. ¿Por qué? Porque para empezar es un virus inactivado. Sería una sola dosis si fuera un virus vivo atenuado. Ahí sí. Y el otro dice, ninguna de las anteriores, bueno, que no entra a tallar. La alternativa correcta sería la alternativa C, ¿no es cierto? La alternativa C. Siempre recalcándoles que cuando resuelvan preguntas y estén en un examen, ustedes tienen que saber lo que les está preguntando o al menos el sentido de la pregunta. Por ejemplo, aquí, si decía sobre la hepatitis A indica la alternativa correcta, yo debo sobreentender que hay una sola alternativa correcta. ¿Ya? Para empezar, observo y no hay todas las anteriores. Por lo tanto, debe haber una sola alternativa correcta. Es suficiente, y eso grábenselo bien, nadie hace eso. Es suficiente que ustedes detesten de las cinco alternativas una que sea correcta y que ustedes estén plenamente convencidos. La marcan. ¿Cuál es el principal error que se comete? Por decir, saben que la C es correcta y están todavía craneando si las demás son o no. Si ustedes ya saben que hay una alternativa correcta y les pide la correcta, tienen que confiar en lo que saben. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede habitualmente? Dicen, ah, ya, sí, está bien, la C es correcta, pero lo dejé en blanco porque no sabía la D. ¿Pero cuál? ¿Por qué tienes que dejar en blanco? ¿Ya? Esas son técnicas de resolución de examen. Vamos a tener que conversar, este, en próximas oportunidades, alguna de estas técnicas para que mejore vuestra destreza en el momento de responder. A ver, esto de aquí. Dice, señale lo correcto respecto a enfermos con hepatitis aguda por virus A. Vamos a ver. No desarrollan hepatitis crónica. ¿Verdadero o falso? ¿Hay todas las anteriores en las alternativas? Entonces, ¿sería la alternativa correcta de una vez? ¿Sí o no? ¿Marcarían eso si estarían en el examen? Muy bien, doctores. Si hacen eso, sí, van a ganar tiempo. Sin embargo, como estamos en clase, vamos a observar las siguientes alternativas. Pero esa es la forma como me tienen que responder en el examen. Si ya encontraron una y están seguros, no tienen que dudar. A ver, vamos a ver. Dice, solo el 2 al 5% de los casos evolucionan a la cronicidad. Es falso. Ningún porcentaje de hepatitis A evoluciona a la cronicidad. ¿Estamos de acuerdo? Ya. C dice, presentan mayor riesgo que la población general de desarrollo de un hepatocarcinoma. Para desarrollar un hepatocarcinoma por hepatitis, ¿qué se necesita? Que la hepatitis sea de tipo crónica, no aguda. Una hepatitis crónica sí puede hacer hepatocarcinoma en el tiempo. La D dice, se pueden coinfectar por el virus delta. El virus que puede coinfectarse con el virus delta es la hepatitis B, por si acaso. No es la hepatitis A. Ya lo vamos a ver. Hay dos tipos de coinfección. Claro, de coinfección. Una es la coinfección propiamente dicha y la otra es la superinfección. Vamos a ver algunas diferencias luego. Y el otro dice, nunca sufren una hepatitis fulminante y hemos visto que sí puede haber hepatitis fulminante en el virus A. No es la mayoría de los casos, pero sí puede haber. Pero miren, ¿cómo ustedes se pueden complicar la vida por intentar escudriñar todas las demás alternativas? Si encuentran una que es correcta, la marcan. Es más, yo les puedo adelantar que cuando preguntan por una sola alternativa, la gran mayoría de las veces está entre las tres primeras. Casi nunca es la última alternativa. Casi nunca. Entonces, de todas maneras, si encuentran una y es correcta y les piden la correcta, definitivamente tienen que marcar. A ver, vayamos a la siguiente. Dice, ¿qué afirmación entre las siguientes es correcta? Buscamos la correcta. Dice, la inmunoglobulina G, antivirus de la hepatitis A, permanece elevada de manera permanente tras la infección, independientemente de que haya habido clínica o no. ¿Qué opinan? ¿Para que haya hepatitis o, perdón, este, IgG, necesariamente debió haber habido clínica? ¿Es necesario? ¿Es requisito eso? No, ¿cierto? Habíamos dicho incluso que es muy probable que algunos ni se acuerden que han tenido hepatitis A. Probablemente nunca han tenido síntomas. Habíamos puesto el ejemplo del salón. Todos nos hacemos serología y seguramente la mayoría, si no son todos, tenemos IgG. ¿Ya? Y algunos todavía dirán, pero si yo nunca he tenido la hepatitis. Claro, nunca te has dado cuenta, porque nunca ha sido un cuadro florido. Entonces, no es requisito para tener IgG que uno tenga un cuadro florido desde el punto de vista clínico. ¿Ya? Entonces, esta alternativa que dice, la IgG, antivirus de la hepatitis A, permanece elevada de manera permanente tras la infección, independientemente de que haya habido clínica o no, ¿es correcto o es falso? Es correcto. ¿Hay todas las anteriores? No. ¿Cuál sería la alternativa, doctores? Listo. Yo les voy a molestar así hasta que se convenzan, ¿ya? Pero sin embargo, como les digo, estamos en clase, vamos a mirar las demás, nos tiene que servir de algo. Si estuvieran en el examen, marcan eso y se acabó. A ver, la B dice, este, si las transaminasas permanecen elevadas a los seis meses, indican evolución a la cronicidad. No existe virus de la hepatitis A que sea crónica. ¿Estamos de acuerdo? Falso. La elevación de la IgG, antivirus de la hepatitis A, es el dato de laboratorio más precoz para detectar la infección. ¿Cuál es el dato más precoz? IgM. Porque al final hay dos nada más. ¿Es IgG o es IgM? Hemos dicho que en la fase aguda se toma IgM. Cuando ya desapareció el cuadro agudo y todo lo demás, la IgG va a permanecer. Entonces es falso. Bueno, la aparición de virus de la hepatitis A en heces es un hecho tardío. ¿Qué opinan? ¿Es tardío el excretar virus de la hepatitis A por las heces? ¿O más bien es un fenómeno precoz antes de que aparezca la clínica incluso? ¿Ya? Y el otro dice la elevación de la IgM, antivirus de la hepatitis A, es de poca utilidad diagnóstica. ¿Qué opinan? Más bien es ese el marcador que debemos de pedir para hacer el diagnóstico. ¿Se entiende? Ya. Hablemos de la hepatitis B. La hepatitis B, como pueden ver, abarca mucho más territorio a nivel del planeta. ¿Ya? Justamente porque su modo de transmisión ya no es necesariamente este… o sea, ya no es el fecal oral. Hay tres formas de transmisión y ustedes se tienen que acordar. Una de ellas es por vía parenteral. La otra es por vía vertical. O sea, de madre a hijo en el momento del parto fundamentalmente. Y el otro es de forma horizontal, o sea, por relaciones sexuales. ¿Ya? Por lo tanto, está más difundida. Para nuestra mala suerte, nuestro territorio está en el grupo de alto riesgo para adquirir hepatitis B. ¿Ya? Como pueden ver aquí. Aquí sí existe cronicidad, cosa que no había en la hepatitis A. En la hepatitis A, ninguna hepatitis A tiende a la cronicidad en ninguna circunstancia. Aquí estamos hablando de hepatitis B y en la hepatitis B sí puede existir. No es que todos van a hacer cronicidad. Existe un porcentaje. Se habla más o menos del 20% de forma global. Incluso es menos. ¿Ya? Incluso es menos. ¿Y existe vacunación? Sí existe vacunación. ¿No? Este tipo de vacunas sí está mucho más difundido en nuestro medio. ¿No? Hace bastante tiempo que se viene aplicando de forma sistemática. Siempre las tres dosis. Yo me imagino que como personal de salud todos aquí tienen las tres dosis. No esperen ingresar a la residencia para recién vacunarse. Es muy frecuente los accidentes punzocortantes independientemente de la especialidad que hagan durante el primer año de residencia. Casi nadie se salva. Deberían de tener las tres vacunas. Incluso medirse los anticuerpos para ver si estamos bien o no. Bueno, ¿qué podemos hablar de la hepatitis B? No es un virus RNA. Habíamos dicho que es un virus de tipo DNA o ADN si quieren. ¿Ya? Es el único virus ADN de ese grupo clásico. Todos los demás son RNA. Y así como el picornavirus nos decía soy RNA virus, aquí el epaznavirus nos dice. ¿Qué cosa nos dice? D-N-A-Virus. ¿No es cierto? Es una manera de recordar. ¿Ya? Es una manera de recordar. La transmisión, lo hemos comentado bien. Parenteral. O sea, por productos hemáticos durante transfusiones. ¿Ya? Vertical también puede ser de madre e hijo y durante las relaciones sexuales. Esta parenteral podríamos incluso nosotros ampliar. Hemos quedado que es un virus DNA. La transmisión, hemos dicho, podríamos ampliar lo que dice parenteral también a situaciones de accidentes punzocortantes. Entonces, eso es uno. La otra posibilidad también es el uso de tatuajes. Personas que se practican tatuajes, hay la posibilidad, si no tienen los cuidados necesarios, de adquirir la hepatitis B. Y otro grupo es el grupo de personas que tienen relaciones sexuales desprotegidas. También es una forma de transmisión. Sin embargo, nosotros deberíamos reparar en lo que es el contagio por vía parenteral. Y ahí propiamente la parte de transmisión por material punzocortante, jeringas contaminadas, por ejemplo, es bueno hacer una diferencia con las otras dos que también se pueden transmitir así, que es muy común. Uno es el VIH y el otro es la hepatitis C. Creo que algo ya les había comentado la otra vez. ¿Cuál es el orden de frecuencia de mayor a menor? Es básicamente siguiendo el orden alfabético. Primero es B, luego es C y al último está V, ¿no es cierto?, de VIH. Y si hacemos una comparación incluso, para el caso de la hepatitis B, la tasa de transmisión por esta vía, o sea por accidente punzocortante, es de 20 a 40 por ciento. Y se habla de un promedio de 30, 30 por ciento más o menos. Sin embargo, si ustedes reparan en esa cifra que corresponde al virus del VIH, es 0,3 por ciento. Podríamos tranquilamente, lo que les dije esa vez, podríamos sacar una razón. Dividir este 30, que corresponde a la hepatitis B, entre 0,3, que corresponde al VIH. ¿Cuánto sale eso? Sale 100. Y de ahí sale esa frase conocida, que la hepatitis B es 100 veces más contagiosa que el VIH, cuando se trata de un accidente punzocortante. Felizmente, existe vacunación. Persona que está vacunada no debería de preocuparse, ¿ya? No debería de preocuparse. ¿Qué más? La clínica, tal como lo habíamos comentado, prácticamente es la misma clínica de la hepatitis A. No existe diferencias desde el punto de vista clínico, aunque sí existe un dato que podría orientarles hacia hepatitis A. ¿Cuál es? La clínica es parecida, hay náuseas, hay vómitos, hay hiporexia, hay fiebre, coluria, hipocolia, todo lo que han visto. Pero hay un dato. ¿Cuál es? Ese que les aproxima más y dicen, ah no, esto debe de ser hepatitis A, es lo más probable. Aparte de la edad y todo eso, es la presencia de diarreas. Cuando debuta con diarreas y posteriormente hace ese cuadro, lo más probable es que sea hepatitis A. No es que necesariamente, pero lo más probable es que sea hepatitis A. ¿Por qué? ¿Por qué debuta con diarreas? Por la transmisión fecal-oral. Ya, hay que acordarse de eso. En el caso de la hepatitis B hay más fiebre, más fiebre que en la hepatitis A. Y no va a haber diarrea. También hay vacunación. Hay un esquema que la mayoría de las veces se usa, es esta que se está mostrando. Sin embargo, hay otros esquemas también. Este esquema de vacunación, de administrar la vacuna y al mes repetir la dosis y al sexto mes otra más, es lo que más se usa. Sin embargo, existen otros esquemas, por ejemplo el 013, o algunos que colocan un refuerzo más al año. Ya, eso es relativo, pero este es el esquema más usado. Se va a lograr con la vacunación. ¿Qué cosa contiene la vacuna, saben? Antígeno de superficie tiene la vacuna. Eso es lo que tiene, antígeno de superficie. Ya, obtenido por recombinación genética, ¿no? Es una vacuna recombinante. Antígeno de superficie. Entonces, miren, más o menos la cosa es así. Bien, nosotros estamos protegidos de la hepatitis B de dos maneras, o por vacuna o porque ya nos dio hepatitis B y obviamente hemos formado anticuerpos. El organismo, ¿cuándo forma anticuerpos? Hablando, digamos, en términos no médicos, para que la cosa se entienda más claramente, el sistema inmune está observando, ¿ya? Y cuando ve llegar a un virus de la hepatitis B, genera anticuerpos. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, ese virus que ve llegar es un virus completo, que tiene DNA por dentro, que tiene su cápside, que tiene todo. Pero por fuera tiene antígeno de superficie. ¿Estamos de acuerdo? Ya. O sea, la vacuna inteligentemente se ha creado solamente con antígeno de superficie. No tiene por dentro ni el DNA, ni la cápside, ni nada. Es por recomendación genética. Para engañar al sistema inmune, para que el sistema inmune crea que lo que está viendo es un virus de la hepatitis y genera anticuerpos. Es más o menos lo que se hace. O sea, contiene antígeno de superficie y nunca va a producir la enfermedad por una sencilla razón. No tiene material genético. ¿Ya? No tiene material genético. Entonces, no puede haber hepatitis B por vacuna. No debería haber. Para empezar, no es un virus siquiera, ni atenuado, ni nada. Simplemente es una creación artificial del antígeno de superficie para poder administrarlo en dosis, en tres dosis repetidas. Entonces, todo antígeno genera un anticuerpo. Si el antígeno de superficie es lo que contiene la vacuna, ¿qué cosa es lo que va a formar el organismo? Antiantígeno de superficie. O sea, el anticuerpo contra el antígeno de superficie, que es lo mismo. Y hay formas de medir. Se habla de, este, del punto de corte de 10, ¿no? En sus unidades respectivas, más de 10 se dice que son anticuerpos protectores. O sea, si una persona se vacuna con sus tres dosis y luego quiere saber si la vacuna ha funcionado, se dosa el antiantígeno de superficie. Y si encuentra, por ejemplo, 30, 20, 15, qué sé yo, está protegido. Como mínimo debería tener 10. Lo cierto es que una correcta vacunación no te oferta ese tipo de anticuerpos. Te da mucho más. Te da mil, te da mil quinientos. O sea, ese es el valor ideal. Así deberíamos estar la mayoría. Ahora, esto de la tendencia a la cronicidad. La hepatitis A no tiende a la cronicidad. La hepatitis B sí puede ir a la cronicidad. No es que necesariamente, pero sí puede ir. Y va a ir a la cronicidad dependiendo de la edad a la cual adquieres la hepatitis B. Cuanto más precoz sea la adquisición de la hepatitis B, más posibilidad de que exista cronicidad. Por ejemplo, en un recién nacido, casi 80% de que ese recién nacido haga hepatitis crónica. Un niño ya es algo menos. Se habla más o menos de la mitad de los casos. Y en un adulto, el 80% se va a resolver espontáneamente. Solamente 20% o menos va a ser hepatitis crónica. Justamente la evolución tiene características más o menos importantes que lo vamos a mencionar en unas láminas próximas. Miren aquí, para entender la serología, porque eso también es pregunta-examen, la serología de la hepatitis B, para interpretarlo de manera correcta, hay cosas que hay que ir recordando. Primero, que todo antígeno genera anticuerpo. No se olviden de eso. Si existe un antígeno E, habrá un anticuerpo contra antígeno E. Si existe un antígeno de superficie, habrá un anticuerpo contra antígeno de superficie. ¿Ya? ¿Se entiende eso? O sea, todo antígeno necesariamente tiene su anticuerpo. Ahora, ¿pueden coexistir? O sea, ¿puede existir, digamos, el antígeno de superficie y el anticuerpo contra antígeno de superficie? La respuesta es no. ¿Ya? O está el antígeno o está el anticuerpo. Aparece el antígeno, ¿ya? Y justamente para que desaparezca el anticuerpo, el antígeno de circulación, tiene que haber aparecido el anticuerpo. O sea, las dos cosas no pueden haber. Una excluye a la otra. ¿Ya? Una excluye a la otra. O a lo revés, si quieren. Bien, si existe el anticuerpo es porque ya desapareció el antígeno. Ya no tienen que investigar el antígeno. Muy bien. Bien, entonces, el antígeno o el marcador serológico que aparece de entrada en toda hepatitis B es el antígeno de superficie. Es lo primerito que aparece. Aquí está. ¿Ya? Lo primero que aparece es antígeno de superficie. Es más, si ustedes detectan antígeno de superficie en una persona, eso ya es diagnóstico de hepatitis B. Así es simple. Solamente con el antígeno de superficie. ¿Ya? Antígeno de superficie positivo igual hepatitis B. No les dice pero si es aguda o es crónica. ¿Ya? Eso ya se va a determinar después. Para que sea aguda, ¿qué cosa necesitan aparte del antígeno de superficie? Anticore IgM positivo. ¿Ya? Anticore IgM positivo. ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces, antígeno de superficie positivo y anticore IgM positivo. Esas dos cosas me dicen que es una hepatitis de tipo aguda. ¿Ya? ¿Y cuándo decimos que es una hepatitis B crónica? La hepatitis B crónica es un diagnóstico que se hace en el tiempo. Para decir esto es una hepatitis B crónica, nosotros necesitamos que el antígeno de superficie permanezca positivo. ¿Por cuánto tiempo? Seis meses. ¿Ya? Seis meses tiene que estar positivo, positivo, positivo el antígeno de superficie. Si pasa de seis meses, decimos esto es una hepatitis B crónica. ¿Ya? Es importante recordar ese concepto porque en el caso de la hepatitis C, por ejemplo, no se trata de una hepatitis, o no se trata de marcadores serológicos. En la hepatitis C, tú defines que es una hepatitis C crónica con biopsia. ¿Ya? La biopsia hepática es lo único que te dice si la hepatitis C es aguda, es crónica o no. Muy bien. Aquí están más o menos los marcadores, un poco más completos. Fíjense cómo lo primero que va a aparecer siempre es el antígeno de superficie. Cuando desaparece este antígeno de superficie que está dearanjado, miren, ¿qué cosa va a aparecer? El anticuerpo contra el antígeno de superficie justamente. Entonces no puede coexistir en un determinado momento ambos, o sea, el antígeno con el anticuerpo. Muy bien. ¿Cuál es el otro antígeno importante? El antígeno E o antígeno épsilon, que es lo mismo, depende cómo quieran ustedes llamarlo. ¿Ya? Antígeno E está muy bien dicho. Aquí está el antígeno E de la hepatitis B. ¿Qué cosa indica el antígeno E? Indica replicación. Indica que se está reproduciendo el virus. Indica contagiosidad. ¿Ya? Una persona con hepatitis B que tenga antígeno E positivo es muy contagiosa. Cuando desaparece el antígeno E, ¿qué cosa aparece? El anticuerpo contra el antígeno E. O sea, desaparece el antígeno y aparece el anticuerpo. Entonces, si yo aisladamente observo de que existe el anticuerpo, yo sobreentiendo que ya no existe el antígeno. ¿Ya? Es una forma más o menos de darse cuenta. ¿Se entiende? ¿Ya? O sea, no pueden coexistir ambas. Entonces, por un lado, si el antígeno E indica replicación y que la persona es contagiosa, ¿qué cosa significará la presencia del anticuerpo contra E? Que ya no es contagiosa y que ya no está replicando. O sea, todo lo contrario. ¿Ya? Todo lo contrario. Y otro anticuerpo importante, no es antígeno A, es anticuerpo, es el anticore. ¿Ya? El anticore. El anticore es IgM o es IgG. Es un equivalente al que tenían en la hepatitis A. O sea, anticuerpo contra A de tipo IgM y de tipo IgG, más o menos algo así. ¿Ya? Pero aquí se le va a llamar anticore. Si es de tipo IgM, ¿qué significa? Que es una infección aguda. El IgG significa dos cosas. O ya pasó la infección o la otra posibilidad es que se haya hecho crónica. ¿Se entiende? Muy bien. ¡Gracias por ver el video!